Leonardo, padre del niño Juan Pablo Peña, no cabe de la hecha por las medallas obtenidas por su hijo en México en la exigente disciplina del whiteboard. Salir del país, representar al país es algo muy importante siempre y sobre todo para un niño de 9 años en su categoría y sin embargo también obtener el título latinoamericano y el subtítulo panamericano es algo que nos llena el corazón de mucha alegría. Básicamente el ciclo 2018 ya terminó, prepararnos para el ciclo 2019 que son cuatro paradas nacionales y según el ranking a este se clasifica nuevamente a torneos internacionales. El niño Juan Pablo logró el título de campeón latinoamericano y subcampeón panamericano compitiendo en exigentes pruebas debido al alto nivel de los otros deportistas. En México hubo representación de países como Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia, México, Canadá y Estados Unidos. Cancelé el primer puesto de latinoamericano y el segundo puesto de latinoamericano. Me esforcé mucho para ganar y las competencias estuvieron muy duras. Ahora se viene un descanso de fin de año de Juan Pablo Peña quien además del whiteboard es una figura indiscutible en el deporte blanco del tenis en Barranca Bermeja.